Nacimiento de San Juan Bautista. Solemnidad. Juan, llamado el bautizador, es hijo de Zacarías y de Isabel, ambos de estirpe sacerdotal. Por las palabras del ángel Gabriel, sabemos que Juan, que significa Dios es propicio, le fue concedido a los esposos cuando eran de edad avanzada. Vaticinado en las escrituras como el precursor del Mesías, Juan encarnará el carácter fuerte de Elías. Su misión en efecto se amejará en el espíritu y en el poder a la del profeta Elías, enviado a preparar un pueblo perfecto para la llegada de él, Mesías. Antes de nacer, siente la presencia de Jesús, saltando de alegría en el seno materno cuando María fue a visitar a su pariente Isabel. Enviado por Dios a enderezar los caminos del Señor, fue santificado por la gracia divina antes de nacer. Isabel, llena del Espíritu Santo, dijo a María, he aquí que tan pronto como tu saludo sonó en mis oídos, el infante saltó de alegría en mi seno. Según la cronología del ángel Gabriel, Isabel está en su sexto mes. La iglesia latina estableció el nacimiento del precursor tres meses después de la Anunciación y seis meses antes de Navidad. La celebración del nacimiento del Bautista es con el nacimiento de Jesús y de María la única festividad litúrgica que la iglesia dedica al nacimiento de un santo. San Juan Bautista es el primer santo venerado en la iglesia universal con una fiesta litúrgica particular. Esta fecha es antiquísima. San Agustín nos dice que el santo era conmemorado el 29 de junio en la iglesia africana. Igualmente es antiquísima la celebración de la vigilia del santo conocida ya por el sacramentario leoniano y suprimida solo por el nuevo calendario. Esto demuestra el gran interés en que todos los tiempos ha suscitado este austero profeta que Cristo mismo definió como el más grande entre los nacidos de una mujer. En la historia de la redención, el Bautista es la personalidad más singular. Es el último profeta y el primer apóstol en cuanto precede al Mesías y da testimonio de él. Es más que un profeta, dice Jesús. Es aquel de quien está escrito, he aquí que yo envío mi mensajero delante de tu faz, quien preparará tu camino delante de ti. Fustigador de la hipocresía y de las malas costumbres, pagó con el martirio el rigor moral que él no sólo predicaba sino que practicaba, sin ceder mínimamente ni siquiera ante las amenazas de muerte. El 29 de agosto la iglesia celebra litúrgicamente el martirio del bautista, prototipo del monje y del misionero. Dios los bendiga.